Grandes y merecidas victorias de los equipos senior de baloncesto en sus compromisos del fin de semana, sacándolos adelante en dos igualados partidos que se resolvieron en los momentos finales. Victoria agónica en el último segundo del senior femenino que cierra así una gran liga regular. Ana Esme fue la encargada de meter la canasta in extremis, poniendo así la guinda a un encuentro donde el equipo local se presentó con importantes bajas y varias jugadoras con problemas físicos, ante un cuenca que solo había perdido un partido en la competición. Un encuentro muy igualado con pequeñas rentas para ambos equipos e intercambio de canastas que en la segunda parte tendió al lado de las conquenses que al último cuarto se iban con una ventaja de tres puntos. Sin embargo, la gran defensa de las criptanenses, unido al error del último tiro libre de las conquenses, aprovechado en el rebote por Sole que se lo pasó a Ana Esme, hizo que el criptana ganara por un solo punto. De esta manera, las senior quedan en tercera posición con 11 victorias y tres derrotas, convirtiéndose en el equipo máximo anotador de la liga y esperando la próxima semana, cuando tenga lugar, el cruce de ida de cuartos de final frente a Villa. Por su parte, el señor masculino se desplazaba a Alcazar para medirse a uno de los equipos más duros de la competición, el Rookies. El partido comenzó mal para los criptanenses que en la primera parte no tuvieron nada de ritmo en ataque y en defensa, lo que hizo que el rival anotara con facilidad debajo de los aros. No fue hasta el tercer cuarto cuando los criptanenses empezaron a dar la cara con una defensa solidaria de todos los jugadores, que fue clave para remontar, lo que unido a la mejora en ataque hizo que los dos últimos minutos fueran de infarto. Finalmente, victoria moral de los senior que esperan así recibir esta semana en casa al Infantes. Finalmente, el equipo junior caía derrotado ante el líder, el Guadalajara Basket, que se mostró más fuerte que el desacertado equipo local. De hecho, los mejores minutos de los nuestros llegaron tras el paso por los vestuarios, pero la cantidad de tiros libres lanzados por los visitantes impidieron poder irse por delante al final del partido. Esta semana el equipo jugará contra el Grupo 76 Alcázar con el objetivo de volver a la senda de la victoria. En cuanto a fútbol, victoria de la unión de primera preferente por 0-1 ante el Membrilla, con gol de Sergio Madrid en el minuto 41, lo que la UPA a la décima plaza con 31 puntos. Por lo que se refiere al criptana Sala derrota en este segundo encuentro de la segunda fase por 7-2 ante el Toledo, lo que hace que los nuestros caigan a la parte baja de la tabla. Finalmente, los juveniles, los únicos que jugaban en casa, se reencontraban con la victoria, donde se imponían 2-0 al Manchego Ciudad Real B con goles de Ike Romo y Óscar Olmedo en los minutos 27 y 80. Victoria con la que suben un puesto en su tabla y se colocan dúo décimos con 26.